La aplicación de Librarium también tiene desde hace poco incluida la aplicación Club de Lectura, por lo que si tu profe te ha dicho que debes leer en el Club de Lectura puedes hacerlo desde el móvil. Voy a explicarte cómo funciona. Abre la aplicación y ve al menú Más en la esquina inferior derecha. Selecciona Club de Lectura. Para encontrar tu club haz scroll hacia abajo. Una vez estés dentro del club verás las pestañas en la parte superior. Puedes tomar el libro en préstamo desde la pestaña Lectura. En la pestaña Ejercicios podrás contestar a las cuestiones que te plantee tu profe. Otras funciones del club son el foro, las citas o el chat. Para leer ve a la pestaña Lectura y clica sobre Leer. El libro se abrirá en el navegador de tu móvil. Para volver a Librarium haz Tab en el nombre de la aplicación que aparece en la esquina superior izquierda. Uy, me pillas leyendo. Bueno, si ya sabes cómo utilizar la aplicación de Club de Lectura de la Pestaña, solo te queda entrar y leer. Solo te queda entrar y leer. Gracias. 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 Gracias.